Muy buenas, en la segunda historia de este DLC nos centramos en Jesse Faden, la protagonista del juego Control. Está buscando a su hermano en el parque de atracciones Coffee World. Vamos con el episodio 2 de Night Springs titulado Estrella Polar. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Una joven piensa salvar a su amado desaparecido. Intenta ir un paso por delante de los agentes del gobierno que la persiguen y que trabajan para la agencia que le ha arrebatado a la única persona que le importa. En su búsqueda, un misterioso ángel guardián alienígena la aconseja. Una estrella guía que le marca el camino, como siempre hizo. Sin saber las cosas extrañas que la guardan, sigue su luz inalterable hasta un pequeño pueblo en... La noche se levanta. Hoy, el episodio de ensueño Estrella Polar. Esto va a ser extraño. No se puede evitar. El universo es mucho más profundo y extraño de lo que parece. Mi hermano y yo lo sabemos. Te hemos visto. Pero hay personas, una agencia, que no quiere que nadie vea más de lo que ve en sus ojos. Por eso se llevaron a mi hermano y me han perseguido a mí toda mi vida. Pero no puedo huir más. Vale, no sé qué tendrá que ver... Bueno, sí. Sí que lo sé. Sé que está relacionado... Esta es la protagonista de Control, del juego Control. Y sí que está relacionado con Alan Wake. No me acuerdo cómo se llama. Vale. Hay que poner un... ¿En serio crees que está ahí dentro? Cerrada, cal y canto. Sí. Tres cifras. Pues averigüemos cómo se abre esa puerta. Busco una entrada al parque. ¿Crees que aquí hay algo importante? Sí. ¿Los números? ¿Los números? Crees que aquí hay algo importante. ¿Los números? Sí. ¿Los números? Si. Tres cifras. Vale. Solo hay que saber qué día es hoy, ¿no? No. 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 cerrado temporalmente un gran cambio se acerca y ya no puede no creo no no tiene los poderes que tenían en el juego control vale pues a lo mejor no sabemos qué día es hoy hay que probar sábado 22 cerrado hasta nuevo aviso no no podemos probar son demasiados tiene que haber una manera de saber cuál es el bueno pues voy a poner el último a lo mejor dice sábado 22 cerrado hasta nuevo aviso supongo que a partir del sábado 22 así que el último número que pusieron era el viernes 21 el 3 14 vamos a probar si cerrada pues necesitamos el código esto es apósito cicatrizante ranura rápida lo voy a poner en el número número 3 por ahí no puedo ir tienes razón hay que concentrarse no cór no elburnal no médica alimentar el No sé qué hacer. A no ser que sea, si nos fijamos, los números van aumentando. Puede que sea una sustitución, o sea, del 61 a 58... Ah, no, no van aumentando. Vale, primero se... Se resta. No, yo pensaba que había una sustitución, pero el del 3 al 4 no me cuadra. Pero a partir de ahí sí que va siempre el aumento. Ah, no, me está marcando aquí un número. Pero puede ser el 238. No sé si será eso. Es eso, me la estaba marcando ya directamente, no me estaba dando cuenta. Vista de la agencia gubernamental que se llevó a mi hermano. Hasta ahora. Me has ayudado a descubrir este lugar. Ahora ayúdame a recuperarlo. ¿Vale? Un bar de tueste. Es entrar aquí y me apetece un café. De eso se trata, supongo. ¿Ve? No creo que sea 238. Este es otro número. Vale, ella no tiene arma. Pero sí que tiene munición ahora. Pilas, o sea, que sí que va a tener linterna. ¿Dónde va? Al menos más adelante. ¿Qué coño es eso? Claro. Claro, esto es igual que con Alan Wake en el otro lado. Esta gente hace falta la linterna para luchar contra ellos. Así que me está diciendo que por ahí no puedo ir. Pilas y munición. ¿Una recepción para un parque de atracciones? No hay cinta. De todos modos, no hay tiempo para ponerse a ver películas. Por ahí no. ¿El senador? ¿Crees que...? Mira con el chef. ¿Algo? Mira quién está aquí. Venga, entre en la luz. No les gusta la luz. No debería estar aquí. ¿Cómo ha entrado? Joder, un poli. ¿Será mejor que mienta? Será... Mejor que entre. Y se ha llevado una buena sorpresa, ¿eh? Mira esa sombra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué son esas sombras de personas? Eso es lo que intento averiguar. El gobierno ha estado manipulando el café. Han convertido a la gente en monstruos del café. ¿El gobierno? ¿Es la misma agencia gubernamental que me ha estado persiguiendo todos estos años? Algo en el café. ¿Esto lo provoca algo que le echan al café? ¿En serio? Me llevó un tiempo darme cuenta de lo que pasaba. Al principio pensé que... Bueno, no sabía qué pensar. Pero ahora tengo claro que esto es algún tipo de proyecto científico gubernamental. Busco a alguien. Mi hermano. ¿Ha visto a alguien? Solo a esos monstruos. Lo siento, señora. También han secuestrado a los habitantes de Night Springs. Pretendo rescatarlos a todos. Ahora será mejor que se vaya. Este lugar no es seguro. No me iré hasta que encuentre a mi hermano. Lo respeto. Hay un almacén justo después del parque. Está cerrado a cal y canto con un sistema de seguridad supermoderno del estado. Pero el intercomunicador está frito. Supongo que ahí tienen a los secuestrados. En el banco encontrará una pistola y una linterna. Vale. Me sentiría mejor si las lleva con usted. Los monstruos son vulnerables a la luz. Y haga lo que haga. No pruebe el café. Vale. Coge la pistola y la linterna. Con esto será más fácil. Vale. A ver. Linterna del número 1. No. La linterna que es la F. La F. La pistola en el 1. Para personal. Atención, por favor. Recordamos que se producirán algunos cambios debido a la nueva dirección. A partir de ahora Coffee World solo abrirá de noche. Esto nos permitirá atraer a nuevos clientes. Y todo el personal deberá promocionar la nueva mezcla oscuro como el vacío. Por este motivo mañana celebraremos una fiesta de degustación especial para el personal. La asistencia es obligatoria. Traer a no sé qué porque pasa lo mismo que antes. No cabe. Y no hay scroll. Persona desaparecida. Ha visto a esta persona Jacob Flemson. Era 52. Hombre. 1,80. 81 kilos. Visto por última vez haciendo senderismo en el Parque Nacional de Night Springs. El 18 de septiembre la pareja de Jacob Flemson afirmó que fue visto por última vez saliendo hacia el parque. El Parque Nacional de Night Springs aproximadamente a las once y media de la mañana. Flemson vestía una camisa oscura con el logo de una banda de rock sobre camisa de franela y vaqueros azul marino. Si quería haberlo visto contacte con el departamento del sheriff de Night Springs. El café Triángulo Oscuro se enorgullece de presentar Noche Bajo Las Estrellas. Aunque de noche haga frío el café está caliente. Esta semana Coffee World solo abrirá por la noche. Trae a tu familia, amigos, hijos o conocidos para divertirse bajo las estrellas. Únete a nosotros. Únete a la filtración. Vale, ya podemos pasar a través de la... Ahí está. Pero ya no me acuerdo cómo se usaba. No me acuerdo cómo se usaba la linterna para matar a la sombra. Vamos a echar un vistazo al almacén que comentó el sheriff. Vale, me lo dice todo, ¿eh? Ya, no lo he mirado. Esa no. Que no quiero malgastar linterna. Eh, pila. ¿Cómo se hace? Bueno, tengo balas un montón. No le hace nada. Se apaga. No me acuerdo. No, no. ¿Botón central? Botón central. Vale. No, no, no. Supongo que ahora hay que pasar por las dos sombras que vimos al principio. No. No, no. No, no. No sé si meterme por el agua. No, no puedo. No me deja. No, no puedo. Ahí no puedo subir. Está indicando el camino, mira. Ahí está, aparece por ahí. Ah, ya no está en la sombra. Vale, dice, no pruebes el café. Vale. 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 Tenemos el mapa. Este mapa ya lo habíamos visto en el juego original. Bueno, aquí dice dónde tengo que ir. Sí, entra en el almacén. Ahí ya he estado. Yo fui por ahí y ahora se puede ir por aquí. Entra en el almacén y estoy... No sé dónde estoy. Ah. Estoy aquí. Centro de recepción. Y tengo que llegar al almacén, que es aquí. Está al lado totalmente contrario, así que... ¿Qué había que hacer aquí? ¿Qué había que hacer aquí? Con la luz. ¿Qué es esta cosa? Vale. ¿Qué? ¿T Kleinos? ¿Qué? 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 era el pozo que había en el pozo, ya no me acuerdo es que el juego, el juego original lo jugué hace ya tiempo vale, prefiero colocar esto en el 2 bueno, esto también lo puedo colocar en el 2 pero arriba así que puedo hacer así y luego así, vale esto será el almacén pero ¿cómo entro? ¿cómo entro? a ver esta es un área restringida hola, eh tengo que entrar por favor, introduzca la contraseña lo siento, la... la he perdido introduzca la contraseña puta máquina contraseña incorrecta hazme la pregunta ¿qué preguntas? pronuncie la cuarta palabra de la declaración de la misión del Café Triángulo Oscuro como se indica en el vídeo de orientación ¿qué clase de pregunta es esa? respuesta incorrecta ¿café? triángulo no va a ser ninguna de esas hay que... pronuncie la cuarta palabra de la declaración de la misión del Café Triángulo Oscuro como se indica en el vídeo de orientación vale triángulo respuesta incorrecta no vale, hay que encontrar el vídeo y ponerlo en el vídeo que ya hemos visto pero ¿dónde está el vídeo? habrá que buscar ese vídeo de orientación hay que encontrar el vídeo y ponerlo en en el reproductor pero ¿dónde puede estar? a ver me dicen aquí me indica dónde está o ya no no me indica el camino ¿verdad? quizás si voy a hablar con el sheriff joder no 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 tu nombre no ya no ¿Qué pasa? Estoy atiriendo. Está aquí dentro. Va a estar aquí. Mejor no. El sheriff dijo que no bebiera esa cosa. No me acordaba lo que tarda en curarse. No me acordaba lo que tarda en curarse. No me acordaba lo que tarda en curarse. Esto será el almacén. ¿Pero cómo entro? Esta es un área restringida. Hola, eh... Tengo que entrar. Por favor, introduzca la contraseña. Lo siento, la... La he perdido. Introduzca la contraseña. Puta máquina. Contraseña incorrecta. ¿Accede a responder las preguntas de seguridad para obtener autorización? ¡Claro! ¿Qué preguntas? Pronuncie la cuarta palabra de la declaración de la misión del Café Triángulo Oscuro como se indica en el vídeo de orientación. ¿Qué clase de pregunta es esa? Respuesta incorrecta. ¡Ah! Déjame entrar en el puto edificio. Respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. Vale. Y no sé si... Se habrá grabado... Habrá que buscar ese vídeo de orientación. No... Ahí le digo peces. Aquí... Ahí. Ahí había más cosas, ¿verdad? Vale. Ahí había más cosas, ¿verdad? Vale. Ya ves, ¿ahora dónde era? No, por aquí no. Sí que me está guiando. Ah, pero me guía hasta aquí. Que no me sirve de nada. Ahí luego, ¿por dónde fui? Sí. Aquí. Ahí luego, ¿por qué? Me dio. Creo que no debería beber ningún café. Y aquí lo dejé. Por ahí no. Y aquí lo dejé. No, no me acuerdo. Qué rollo, ya son demasiado. Uy, espera. ¿Qué hay ahí? No. 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 ¿Dónde está? A ver, repite. No. No. No, desde aquí no. Vale, pues no sé dónde estará la cinta. Si no está aquí, yo pensaba que estaría aquí. Vale, ahí ya ha ido. Vale. Vale, ¿dónde debería ir? Vale, ¿dónde está? Estaba. ¡No! 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 Vale, a ver si el sheriff, el sheriff está por aquí. A ver si el sheriff me puede decir algo. ¿Dónde estaba? Estaba... Ahí. Ah, que ya se ha ido, ya verá. Ah, no. Sigue aquí. ¿Has visto la cinta? Falta una cinta de vídeo en el centro de recepción. Creo que en ella está la contraseña que necesito. No la ha visto, ¿verdad? Sí, la he visto. Pero la cinta solo contiene material de lavado de cerebro gubernamental. Llovi un poco y sentí que me pasaba algo. Es peligroso. Es mejor que no vea la cinta. O la necesito. Me necesito esa cinta, sheriff. Pues así es como atrapan a la gente. Pero vale, si eso es lo que quiere, la escondí en la Noria, en el coche número 4. Necesitará esta llave. Luego no diga que no se lo advertí. Vale. Volver a la Noria. Hemos pasado por ella antes. ¡Vamos! Plaza número 4 ¿Te apetece ver una peli? Pues no, pero hay que hacerlo. Mira el vídeo de orientación en el centro de recepción. Venga, volvemos otra vez. Ahora es aquí. Aquí. La cuarta palabra, decía. Se supone que no tiene que ver el vídeo entero. Café Triángulo Oscuro Es una empresa de crecimiento meteórico que tiene como objetivo servir a toda la nación y con el tiempo al mundo entero nuestros productos sobrenaturales. Cada vez son más los individuos que atraídos por nuestro característico sabor y nuestro tueste de grano único se unen al movimiento Triángulo Oscuro. El eslogan de la empresa es muy sencillo. Beber la verdad... Ahí, ahí está lo que necesita. La verdad, verdad. Verdad. Ahora podemos... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Aquí pasa? ¡Ago bien! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Por favor, retiene! ¡Puítate! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Qué! Lo has parado. Era espantoso. Como una voz gritando en mi cabeza. Pero… Tenemos lo que necesitábamos. La cuarta palabra de la declaración de la misión. ¿Verdad? Ah, volvamos al almacén Ese vídeo me estaba haciendo algo Si no hubieras estado, no sé qué habría pasado ¿Qué pretende hacer esa agencia aquí? ¿Controlar a la gente? ¿Por qué? ¿Con qué intención? ¿Y si a mi hermano Yalwan? No, no he llegado hasta aquí para perderlo ahora Pronuncie la cuarta palabra de la declaración de la misión del Café Triángulo Oscuro Como se indica en el vídeo de orientación Eh, vale, ah, ahí está, verdad Respuesta correcta, se requiere verificación adicional Pronuncie la temperatura de tueste óptima de los granos de café Triángulo Oscuro en la escala Fahrenheit ¿En serio? Busca la temperatura correcta Vale, venga ¿Pero de eso dónde se sabe? Averiguaré la temperatura en aquel bar de tueste La temperatura de tueste óptima Por casualidad no lo sabrás, ¿no? Me lo imaginaba Vale, en el bar de tueste, ¿dónde estaba eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es por aquí. Y por ahí tampoco. ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 vale pero esto que si 121 no va a ser tan fácil vale de estos números el 1 el 1 y el 3 son primos 113 no 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 sé, 3-1-1. Pues no sé. Vale, dice ángulo de un triángulo. Son 3, pero luego números primos... ¿Números primos de qué? ¿Números primos de arriba sumado? Sería 2. ¿Y el de abajo sería 3? ¿Sería 3-2-3? Tampoco. Tampoco. No sé. ¿Sabías que el primer dígito de nuestra temperatura óptima de tueste es la mitad del segundo? Y el tercer dígito es uno menos que el anterior. A ver. El primer dígito... ...es la mitad del segundo. Y el tercero es uno menos que el anterior. Y eso puede ser mucho. Descubre la esencia misteriosa e indescriptible que se encuentra tras cada taza de tueste único del triángulo oscuro. El secreto está en el tueste. Y está en mayúsculas, eh. Tueste mayúsculas. Únete a nosotros. Únete a la filtración. El primer dígito de nuestra... A ver. Voy a apuntar... ...esto. Vale. Entonces la temperatura es superior a... ...lo que sea esto. ¿Sabías que el café triángulo oscuro tiene una temperatura de tueste óptima superior a la suma de nuestro triángulo? Más que la suma de sus partes. ¿Y este de aquí qué me dice? Primo. ¿Primo de qué? ¿Sabías que la tem... ¿Pero primo? A ver. ¿Sabías que la temperatura de tueste óptima del café triángulo oscuro está por debajo de 500 grados Fahrenheit? 500 es también el número de años luz que hay entre la Tierra y el planeta X13. Vale. Es menor de 500. Vamos a sacar a ver la... Lo que dice. El primero dice menor de 500. El segundo dice que... La temperatura... El primer dígito es la mitad del segundo. O sea, si ponemos X al primer dígito, el segundo sería X partido por 2. Y el tercer dígito es 1 menos que el anterior. Es X partido por 2 menos 1. Vale. Yo no sé si todo esto... Pero claro, todo esto es menor de 500. Y se tiene una temperatura de tueste óptima superior a la suma de nuestro triángulo. Yo en ese triángulo no veo nada. No veo número. Ah, es que este no está fácil. Es que este no está fácil. ¿Qué pasa? No sé qué tienen que ver aquí los números, primo. Y lo del triángulo tampoco. Vale, si el primer dígito es la mitad del segundo, es la mitad del segundo. Y tiene que ser menor de 500. Eso significa que el primer número solo puede ser... ¿Hay un cero aquí? Sí, hay un cero. Sí, y vale. El cero vale. Parece que aquí solo contratan matemáticos. Sí, eso parece. Entonces solo puede ser cero, uno, dos, tres o cuatro. El primer número. Y si está dividido entre dos, solo puede ser pares. Un dos o un cuatro. No, 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 no. No, el número par tiene que ser el segundo dígito. Realmente puede ser cualquiera. A ver. El segundo dígito es par. O sea, puede ser un ocho. Seis. O sea, el primer número puede ser un cuatro, un tres, dos, un uno. Y el segundo, un ocho, un seis, un cuatro o un dos. Vale, pero eso no me dice nada tampoco. Son demasiados números. Ah, es un 60 lo que hay aquí. Dice, el café triángulo oscuro tiene la temperatura de tu estés óptima superior a la suma de nuestro triángulo. Pone 60 y la suma de ellos son 180. Son 180. Es superior, o sea, está entre 180. Mayor de 180 y menor de 500. Sigue sin decirme nada. No sé cómo eso me va a dar pista. Luego dicen números primos. El tercero es el primero menos uno. 180 no es verdad. Creo que así no está bien. No está bien. Yo todavía no veo que esas pistas me den un número, ¿eh? No. 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 El tercer dígito es la mitad del segundo y el tercero uno menos que el anterior. El tercero uno menos que el anterior. El secreto está en el tueste. El secreto está en el tueste. Este es el café en estado puro. Ah, ni idea. O me falta algo o no lo pillo. O me falta algo o no lo pillo. El segundo debería ser seis. Y el tercero debería ser cinco, pero no es. Es que aquí solo contratan matemáticos. Vale, a ver. Porque es la mitad del segundo. Y el tercero tiene que ser siete. Entonces tiene que ser cuatro... Ocho... Siete. Ahí está. Vale. Vale. No, nada de geometría. No ha sido por geometría. La pista del menor de 500 a mí no me sirve de nada. Me sirve el mayor de 180. Ese sí me ha servido. Y luego lo otro. Lo que decía que el primer número, la mitad del segundo. Y eso sí me servía. Vale. Vale, ahora hay que volver. No sé si me marca el camino. Espresso. 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 Un saludo. Estamos buscando. Ese sí me platinum. Tengo que ver el camino. ¡Mázalos! Lo veo, lo veo No me digas que tengo que volverlo a hacer Vuelve al interfono A ver si puedo... Es que me parece que me estaba equivocando de sitio, de camino Ahí no Yo he ido por aquí Sí, es por aquí Me estaba equivocando de camino 4, 8, 7 8, 8, 8, 8, 7 Eso Otra vez Venga ya Investiga la sala de tueste ¿Cómo está el café? No quiero beber vuestro maldito café Probar el café Vale, es obligatorio probar el café Pues sí, va a ser un problema Ahora no puedo abandonar Me protegerás ¿Verdad? ¿Por aquí? Aquí A ver, prueba el café Nada por aquí Confío en ti No has ido ¡Ven! 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 ¡Joder! Sin duda este café tiene algo raro Sabía que podía... Siguiente ¿Es el sheriff? ¿Es el sheriff? Sí ¿Dónde por aquí? ¿Dónde por aquí? Ya no está Ya no está Ah, aquí está Ah, bueno, no es el sheriff Ah, ahí está Me ha matado a dos de la sombra ¿No? Está bien, sheriff He oído disparos Sí, estoy bien La estaba buscando Y una de esas criaturas Se abalanzó sobre mí Me entró un poco de café en la boca Pero lo escupí No hay problema Escuche He averiguado algo ¿Qué ha averiguado? ¿Seguro que se encuentra bien? Sí Sí, sí No es nada Esos cabrones del gobierno No podrán conmigo Pero no es solo el gobierno Aquí pasa algo más No sé lo que es Pero Tiene que encontrar a su hermano Y salir de aquí cuanto antes Prométamelo Sí Lo prometo Sheriff Bien Eso está bien Voy a recuperar el aliento Un segundo Vale, a ver Supongo que esta será la última, ¿no? Prueba el café He probado el café Investiga el almacén ¿Pero se ha abierto? Por aquí no Un poco Se ha escuchado como que se ha... Ah, mira Ah, entregué sus armas Me va a dejar sin pistola, ¿verdad? Puedes entrar ¿Ahora qué? La buena el café Vamos allá ¿Estás? Menos mal que alguien entró ¡Eres un grano descarriado! ¡Eres un grano descarriado! ¿Pero qué coño son esas cosas? ¿Estás tostando? No Esta Tú no eres café ¡Únete a la filtración! Vale No sé si me ha visto por la linterna Es que se va con la linterna Algo me dice que no voy a ver nada Puedes entrar Hola, buenas Café Vamos allá ¿Estás? Eh... Ah, no, la enciendes sola, ¿eh? ¿Alguien entró? No la he encendido yo El café habla a través de él ¿Tú te sientes con vuestros? ¿Yo qué coño son esas cosas? ¿Tú, como éste nos contempla? Tú buscas el tazón No veo nada Imposible Ah, la llave del almacén Vale ¿Dónde va este? La llave del almacén Vale, ¿habrá un arma aquí? He cumplido sus órdenes He empaquetado el café Y he llevado a la gente A Coffee World Para compartir su bendición Dicen que mi preparación Casi ha finalizado A ver, ¿y este qué hace aquí? El Sherith dijo antes Que había probado el café Menami que está también enganchado No puedo encender ahora ¿Cómo has entrado aquí? Sherith ¿Cómo ha entrado? La hora del café Es tiempo en familia El mejor momento del día Se ve yo muy bajito A ver si me acerco ¡Eh! ¡Vuelva en sí! El café es el remedio para los problemas Previene enfermedades cardiovasculares Y aumenta la esperanza de la vida ¡Joder! Lo siento mucho, Sherith Esto es una pesadilla Tengo que encontrar a mi hermano Más vale que esté sano ¿Qué demonios? ¿Alguna vez habías visto algo así? Esto no es cosa del gobierno. Hola, hermana. Me gustaría contarte un sueño que he tenido. Este también está bien. Dentro de una conspiración. ¿Cómo descubrir una mentira si la verdad reside más allá de los límites más remotos de la imaginación? ¿Cómo saber la profundidad de la madriguera del conejo en... La noche se levanta. La noche se levanta.